Se entregó cama y silla de ruedas en 5 de junio. Una nueva ayuda solidaria al iniciar este año 2021 se dio por parte del doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso y la señora Dorita Jaramillo, presidenta del voluntariado del Departamento de Acción Social, que gracias a sus gestiones, esta vez se entregó una silla de ruedas y una cama a una familia que tiene entre sus miembros a dos personas con discapacidad, esto en el barrio 5 de junio, llevándoles esta ayuda tan necesaria para el desarrollo de sus actividades diarias. Yo quiero agradecerle a Dios por regalarme un día más de vida y en segundo lugar quiero agradecerle al doctor Suquilanda por esta sillita que me ha donado una camita y a la presidenta del patronato del municipal también le agradezco bastante y que Dios me la bendiga y siga apoyando a las personas que más necesitan. Muchísimas gracias Dorita y María Mabel Cueva, muchísimas gracias. 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 Gracias.